A ver, ¿va a respirar un poco? Oh my God. La charlita. Yes. Hola. Hola. ¿Verdad que está aquí? Me dije que está contento porque es la única semana que ha contestado que está formado en el día de hoy. ¿Cuándo va a venir? De 10. Qué fuerte, qué bueno. ¿Cómo la llanada de no de allí? ¡Mira, linda! ¿Ah?